Resident Evil 6 Vamos a continuar aquí lo que viene siendo aquí con la campaña del señor Chris Reffy y aquí también, obviamente, del señor Pierce Nivens Y bueno, empezando aquí directamente con lo que es el capítulo 4 que es justamente la parte del portaviones Tras luego de haber estado persiguiendo a la buena de Ada que se nos había escapado Y que además estoy reiniciando, de hecho este capítulo, puesto que además cuando grabé este capítulo, de hecho en su momento hace no más de una semana por lo menos Sí, de hecho sí, hace por lo menos una semana, puta, la grabación había presentado muchos problemas, cosas que de lo cual después se empezó a ralentizar de una manera súper frígida Y cosas que después el video se me fue completamente a la mierda después y, bah, cosas que pasan directamente aquí en el... Cosas del directo, de hecho, para aquí estamos Pero bueno, vamos aquí a empezar, bueno, sin más preámbulos, de hecho vamos aquí a retomar directamente lo que es este capítulo 4 de esta campaña Parecía, pues, luego ya poder acabar de una buena vez con la campaña del señor Chris Reffey y Peter Sinemes Parecía poder avanzar directamente con la que es una campaña de... de Jake Müller y Sherry Birkin Así que, pues, eso, hora de empezar Ay, qué paja me te va a hacer de nuevo este capítulo, bueno, por la cresta Es una paja, de verdad, es una puta paja, bueno ¡Pierce! Estoy bien, capitán No levantes la cabeza, nos tienen fijados Sí, ya me di cuenta Ve con ojo, que esos enemigos son diferentes ¿Verdad? Chao Puta, bueno, el perro le están sacando La que está por acá, uno Yo me acuerdo que aquí Yo me acuerdo que en ese lado de ahí Donde encontramos la... El talco tirador Dios Uy, aquí los enemigos se empiezan a poner cada vez más pesado a cabo Entre estos los soldados de Nea Umbrella Esto va a ser hermoso Vale No tenemos nada por aquí A ver si me acuerdo ahí de algo de este capítulo De hecho, porque este capítulo lo que a veces es Igual es un buen rato, de hecho O sea, antes que me fuera de vacaciones directamente a los muelles Vale, yo tendré que ir hacia abajo Igual es que le está apuntando de una manera muy virgida a pie Y a mí también, de hecho Viene de allá Ahí te vi Te vi, no Dale, voy a... Vale Uno menos ¿En serio? ¿Puntos? Me dolió a esa Me dolió a esa Asquerosa Hijo de bicho Central, aquí Alfa Estamos alcanzando a Ada Wong Aquí central, recibido Oh, vale Y si me recuerda, usted de aquí se cierra Vale, chao Vale Vale, bicharraco asqueroso Dale, tú Pa' afuera Hay uno que me está apuntando El que me está apuntando a pez Pero súper rígido, de hecho Si tengo que ver ¿Dónde viene? Hay algo Vale Eso es ¿Cuántos más... cuántos francotiradores más deben quedar ahí? ¿No deben quedar mucho ya, sí? Ah, que son desgraciados Es raro Vale, hace ya Tenemos que subir esas escaleras Rápido Que no escapen Ah 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 Chao Puta la hueá Uff Cuidado con esta banda acá, Piers Bien Bien, chao Adiós Adiós Maldita una paz Hacia allá ahora Oye, Piers Oye, Piers He encontrado algo para encargarnos del mamparo Piers Recibido Piers Piers Bueno de Piers Piers ¿Estás bien? Sí Estoy bien Sigue avanzando Ya nos reuniremos Es todo para ustedes, chicos Vale 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 Ah Dios Está perdido, amigo No No Ya voy Ya voy ¿Pas qué? Ah Ah Por la cresta Buen No Aquí tengo que pasar directamente Estos buenos No más Piers ¿Estás bien? Chao Los veo No más para Desgraciados Sigue avanzando Ya nos reuniremos Uff A ver Todo son normal A ver Todo son normal Ay Por la cresta No vi uno atrás mío Wey No lo vi Wey Extra No lo vi Si Se empieza a ayudar ¿Por favor? Que estos buenos Me están acrayendo Que es súper rígido No 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 Oh 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 ¿En serio? Pierce ¿Estás bien? Sí Estoy bien Sigue avanzando Ya nos reuniremos Está por ustedes, chicos ¡Vamos! Este hueón vale, polio ¡Aro la información! ¡Sí! ¡Adrío Y mira, mira, mira bien ufff ya pisa ahora por favor, múbreme oh, buen disparo, hermano oh, vale ah, cagaste de agresión, gracias ahora venís tú bien adiós, normal vale ahora fijemos esto guara así es como se abren las puertas yup ahora ocupémonos de esas escaleras vale si no recuerdo creo que aquí creo que aquí harían cajas para romper al parecer creo no recuerdo exactamente así necesito ver primero a ver a ver, veámonos vale, retiro lo he dicho aquí no hay ni una wea ay, esta parte que pajera esta creo que es de lejos el captor más pasillero de hecho que tiene hasta el momento la campaña no me gustan de hecho cuando los captoros son demasiado pasilleros o sea puta, la campaña de crisis y pierce me encanta esta campaña me parece este momento aquí de esta campaña que realmente eh lo encuentro muy eh innecesariamente transicionario o sea carajo carajo no veis que voy de más weonaje todavía ufff ay, son de estos buenos los que tienen los brazos no, gracias vamos, cuidado hacia allá, allá pero yo a ti te voy a ignorar te desgraciado así que vos no me interesa igual es lo más mínimo voy a olvidar vá para ustedes chicos ¡Gracias! Mucha buena pena lo tienen ahí todo rodeado, ¿eh? Mierda, que mi madre está como a las pelotas, boludo ¡Chao! 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 ¡Ay, Dios! ¡Estupido idiota! ¿A dónde la viste? ¡Aha! ¡Gracias! ¡Cabron! Casi me agarro ese bondadí No Estaba para ustedes cabrones A ver si les gusta guayar Mierda A ver si te mueres de una buena vez Normal, gracias Mierda ¿En qué más deben transformarse Estos cabrones en serio Son como una especie de bicharraco O sapos de este virus ¿Dónde te la voy a apuntos, güey? No La verga Y no, güey, más Desgraciado No sé que hay buena gente, güey No sé que hay buena gente Ah, chismario, güey Esta bomba va a mutar, güey Apenas mute este culiado, güey, le voy a arrojar Tira la bomba, güey ¡Muchas! ¿Me vas a morir de una vez? Gracias Vale, ok Recibido Es por arriba, pero Voy a intentarlo Ah, no, no es por arriba todavía O sea, no es por arriba, sino por este lado Oye, esa cosa ahí apunta como Apunta muy mala idea Uff Apunta muy mala idea Esa luz de ahí Vale, entonces No me seguirá más, ¿verdad? Pues no Uy, aquí esta parte Esta parte es hueleada De hecho, sí Esta huele aquí es bastante hueleada Así que Ada Wong Vale, por un momento Sí, vamos a dejarlo así Esto es una broma, ¿no? No, aquí de esta huele hay que huir, sigo así Esto es una broma, ¿no? Creo que ya no somos bienvenidos Chao No, y de hecho de depresión Nunca fue un bienvenido a esta cuestión de acá No, y de hecho de depresión Eso explota, desgraciado No, y de hecho de depresión Corre, Chris Vale, es por acá Vale, es por acá Oh, me salí en todo caso de esa huele de ahí Menos mal Van a ir en más de esta huele de ahí Van a ir en más de esta huele de ahí Van a ir en más de esta huele de ahí No, 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 no ¡Vaya ruina me está haciendo este capítulo, de verdad! ¡Vaya ruina, güey! ¡Ahora ustedes que les den imbéciles! ¡Vaya ruina! ¡Vaya ruina! ¡Pierce, oque yo no soy de esta manga de hueones nomás! ¡Pierce! ¡En ellos! En serio... En serio, tres muertes seguidas en este capítulo no me está haciendo ninguna gracia, güey. Ya llevo tres muertes seguidas aquí, güey. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Pero a partir de mañana, todo tiene que empezar a cambiar. ¡Ay, no me digas, Hada! ¡Que les den esto, güey! ¡Que les den nomás! ¡Que se llena la cresta! ¡Que les den nomás! ¡Que se llena la cresta, güey! No sé si será por la hora quizá, tal vez por la hora que estoy grabando también. Son más de las tres de la mañana, de hecho sí ya debería estar acostándome ahora, sí, pero bueno. Estos bienes son mías, de hecho. Recibido. Vale. Uy, esta parte puta que espaciera y bajera, güey. Es Hada. La verdadera Hada sí, güey. ¡Hada! ¡Alto! Sí, es la verdadera Hada. Está muy bien. A ver, ¿te es esa, amor? ¡Oh, Dios! ¡Suscríbete! ¡Cáiganse, mangas de imbéciles! ¡Venga, quieren molerse de una buena vez! ¡Ahí a ustedes lo pidieron! ¡Uff! ¡No me queda nada de munición! ¿Al menos alguna caja por romper, algo, yo que sé? ¡Oh, vale! ¡Uff! ¡Buah, en serio, hermano! Si quedas sin munición en este capítulo, sí, porque aquí es fácil, weón. ¡Uff! ¡Oh! ¡Chao, que no me voy más! ¡Vamos, pierce! ¡Vamos, pierce! ¡Uff! ¡Oh! ¡Uff! Yo ya pienso, siento que hay ahí tenido que recibir el... ¡Ay, no! ¡Está va a desarrollar un escudo! ¡Está desgraciado, weón! ¡Chao! ¡Chao! ¡A ver, tú! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ok! ¡Vale! 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 ¡Vale!